Ok, ya Buenas, hola, 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 hola Saludos a todos los que nos ven Y los que nos van a mirar No, los que nos van a mirar es Miren, estamos en el río Ulúa Miren Este es el río Ulúa Aquí se los presento, miren El río Ulúa Aquí estamos en El paso, como dicen, de caoba Y esto es una vega Miren que bonito Miren La vida Del monte Miren Que bonito, miren Y yo Arnaldo Calín Y viernes Calín Estamos haciendo este video Para que miren La naturaleza De la vida Del monte Miren La naturaleza Del monte Miren Si pote bañando ¿Está rico el coco? ¿Está rico el coco? No, hombre, miren 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 la gente Cómo disfruta Miren Miren Estamos con el señor Amílcar Amílcar Vamos a mandar Este video A una página De Cies Honduras Cómo es la vida Lo que es En el monte No, pues Se puede decir Que vive tranquilo Aquí en el monte No vive tranquilo Tal vez no hace dinero Pero sí tiene lo necesario Tranquilo ¿Cuánto tiempo Tiene de vivir Usted aquí? Tengo 23 años 23 años De vivir En lo que es Caoba Las Vegas En el río Lúa Estas son las vegas A la orilla del río Lúa Pesca Y todo ¿Qué más pescado Es el que agarra aquí? Es que son temporadas Por ejemplo Hay veces que se agarra Bastante el ronco El robalo ¿Verdad? Hay temporadas Que cabitan Correcto En cuanto a animales Animales aquí Ya hay pocos Pocos animales Los demás que vienen aquí Son osos hormigueros Osos hormigueros Cusucos Una vez en cuando Cusucos Verdad También he visto guatuzas Eh Si hay Hay todavía animalitos ¿Qué es lo que le gusta más del monte? La tranquilidad Que uno se puede Puede vivir Duerme tranquilo Porque yo he vivido En la ciudad también En San Pedro En el centro de San Pedro Pero Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Usted invita a toda esa gente Que no hay como vivir En lo que es Los que hablan aquí De San Pedro Ellos son de San Pedro Sí Mire Ellos viven Desde San Pedro Los visitan En la del Carmen Desde San Pedro Los visitan Mire que es increíble Como la gente Busca lo que son los ríos Porque No lo puede creer uno Que desde San Pedro Vengan Hasta bañar aquí ¿Verdad? No es lo lejos Sino que es que Se pregunta uno Pero desde allá Venir hasta acá ¿Verdad? Sí Le gusta a ellos También por la tranquilidad Que se Un relax Correcto Un relax ¿Qué mensaje le puede Para terminar el video Mandar a la gente De Estados Unidos Para la página Si es Honduras? Bueno Lo cierto es De que Vienen de Estados Unidos También a veces Aquí Vienen de Estados Unidos Sí O sea cuando Familias que las traen Aquí a pasear Ajá ¿Verdad? Y ellos se sienten Muy contentos ¿Dónde los encontramos En este momento? Aquí nos encontramos En Caoba El sector ¿Cómo le dicen acá? Paso de Caoba El paso de Caoba Correcto El paso de Caoba Para Semana Santa Viene bastante gente Casi más Van a la playa abajo Lo que le dicen La playa Doña Tacha Ahí es Correcto Cierto Ahí es donde más Va la gente Ahí es donde más va la gente Porque es allí Supuestamente Donde se hace más la playa Así es Pero también aquí En este sector Que vamos a poner acá También se hace playa Sí Ahí hay playa Todo esto acá Se hace playa Mira aquel don Como la disfruta Y hasta con su salvavidas Está ahí Sí Mira cómo se meten allí Mire Que bonito Mire Esta es la vida del monte Donde la gente puede disfrutar Sanamente Tranquilamente Verdad En su vida común Y todo eso Las últimas palabras Hay para combinar el video Amilcar No pues Invita a la gente Esta Semana Santa Que dicen A bañar acá Bueno Viene bastante gente A bañar acá Cuénteme un poco Con el problema De los cocodrilos Que dicen que hay un mito Que salen los cocodrilos Que no sé qué Y que esto y que el otro Que salir salen Salir salen Pero que ellos no son Agresivos Ah pero si se le acerca Un cocodrilo Incluso aquí había Un cocodrilo Aquí en este Sí Había un palo Estaba caído Aquí venía un cocodrilo Y se ponía a calentar Solo acá A calentar Y yo era bien Mancito Yo venía A veces Venía y Él se dejaba llegar Bien cerquita de mí No salen hasta afuera A veces Sí salen Bueno Bándale un mensaje A toda esa gente Entonces De que no tengan miedo Que pueden venir A bañar al río Porque se ha creído De que no vayan A los luas Porque salen cocodrilos De hecho yo aquí nací Yo aquí nací En este río Verdad Que salen cocodrilos Y yo así como le digo Tengo 23 años 23 años de vivir acá Y aquí nunca ha cazado Una persona un cocodrilo Se han ahogado Se han ahogado Ahí está Entonces ese es Como le digo Este Un tis Para que la gente No tenga miedo Así es Porque 23 años Usted de vivir acá Y nunca Un cocodrilo Ha cazado un humano Entonces significa De que es imposible Que pase Más bien le huyen a uno Más bien le huyen Ellos a uno Cuando uno Cuando lo ven a uno Ellos se estampan en el agua Y se van a lo hondo Sí Además aquí en el río Ulua Como tienen tanto Que comer No tienen necesidad De cazar un cristiano Una gente Ah ya Te entiendo Pero si se deja Lo caza Tendría que tener hambre Pero no Ahí tienen pescado Tortugas Y todo Que bueno Es bueno Importante Bueno aquí Cominamos el video Estamos con el señor Amilcar Que tiene 23 años De vivir lo que es En la vega del río Caoba Al río Ulua Caoba Verdad Este ha sido un video Para que todo el mundo Lo pueda ver Para la página Si es Honduras Y que todo el mundo Pues lo disfrute Muchas gracias Y feliz tarde Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video